¡Suscríbete al canal! Las en concreto son la tenuata, que es esta la cebra, que todos conocéis, seguro. Esta es la rescató Miquel, un amigo mío, suscriptor de aquí del canal, que ya habéis escuchado en casi todos los vídeos, que me regalan un montón de plantas que ya no le caben en casa y se van viniendo por aquí. Y esta de aquí, que sería la fasciata, que también es un tegalo de José. Y nada, era para haceros un poquito la presentación de lo que vamos a hacer con todas estas plantitas. Primer vídeo de tres plantas. Antes de empezar con los trasplantes, comentaros que hay un poco de lío por lo que veo en internet con la clasificación de estas plantas. Y aunque algunas creo que sí que las tengo claras, voy a ser un poco cauto y rudente y esperaré a haceros un vídeo con los nombres exactos. Porque lo que os digo, hay mucha confusión, creo que también tengo mucho híbrido entre plantas. Y aunque algunas sí que creo que son las mismas, pero lo que os digo. Hay varias plantas, esta sí que creo que es la retusa. Pero es que hay plantas que son muy parecidas, o que parece que son híbridos, a todas les llaman igual. Estas de aquí pequeñitas, aunque ahí hay una crásula, no sé si os podéis diferenciar. Esa pequeñita es una crásula que hay, la que hay bajo a la derecha. Y el resto también no es una, pues le llaman simbiformis, pero es que le llaman simbiformis a varias. A esta también. Así que como todavía no está claro, no me voy a aventurar a deciros nombres. Nos quedaremos en el género, porque, no te digo, hay que investigar. Que entre reptusas, simbiformis, y ahora no me acuerdo que otro nombre, las confunden bastante. La coperi también. Esta creo que le llaman coperi. Después encuentras algunas como esta, que también le llaman coperi. Así que como todavía no la tengo muy claro, lo que os digo. Esta también le llaman retusa, y viene siendo un poquito diferente a esta. Y sí que he encontrado que hay otros nombres, pero es lo que os digo. Cuando las cosas estén claras, haremos un vídeo de identificación. Así que, mientras tanto, vamos a hacer los trasplantes. Ya voy a colocar la cámara fija, a ver si me aclaro. Y empezaremos por esta. Pues como os decía, vamos a empezar con esta maceta de aquí. Que veis aquí que le falta un poquito de tierra, ahí por el lateral. Entre las lluvias y las perras, que les gusta ahí hurgar. Lo veis que me dejan ahí vacía de tierra. Y aprovecharemos y le regalaremos un... Un hijuelo de estas de aquí. Creo que le vas a sacar este de aquí. Se lo veremos a... A José, que me lo había pedido hace un tiempo. Y a ver qué podemos hacer con ello. Así que nada, así coloco la cámara y empezamos. Un segundito que cuadre esto. Y arreglado. Pues ya me he preparado por aquí una macetita, donde le vamos a hacer el trasplante del híjulo que vamos a sacar. Y le he puesto una rebezilla que tenía ya. Esto es tela mosquitera que uso yo para... Para el fondo de las macetas. No sé si se ve bien, que estoy un poco a contraluz. Y así directamente seleccionaríamos... Al su uso dicho. Espero que se esté viendo bien. Y mira, con un poquito que estiréis... Ya tenéis aquí... Lo que es la planta. Así que nada, aparto de esto de aquí. Dejaremos todos los híjuelos aquí en el mismo sitio. Y esa era la rellenaria de tierra. El siguiente paso que hago yo es... Poner un poquito de fibra de coco. La pongo al fondo para que drene un poquito... La maceta y no se compacte al final tanto... La tierra. No me gusta ponerle piedras porque no... Me da la sensación de que coge mucho más humedad a la planta. Y son más proclives a... A pillar hongos y esas cosas. O sea, yo lo hago así directamente. Le pongo un poquito de coco al final. Que me aguante la rebezilla. Y ya lo que sería la tierra directamente. Bueno, voy a esperar un segundito que me la dejo. Pues nada, sería poner la tierra, ya veis. Yo uso un sustrato... Siempre el mismo de... Una tienda a la que voy habitualmente a comprar a un vivero. Y me gusta la composición que tiene. Así que es verdad que ahora me la han cambiado un poco. Antes he tirado más arena. Y ahora parece que tengo más... Más compost, no sé. Pero la verdad que me gusta. Está bastante compensado. Sí que es para cactus o... Según que... Según que es suculenta. Le pongo mezclado con... Un poquito más de... Lo que sería sustrato mineral. Ya sea arenas o sea... Más piedrecilla, no sé qué sea. Esto será... Como... Algún tipo de compuesto de... No sé. De compost de animal o no sé. La verdad que no tengo ni idea de qué está hecho. Pero me da muy bien. Y sería tal que... Hacer aquí un poquito de agujerito. ¿Lo veis? Miramos a ver si están... Que están un poquito aquí sueltos estos hijos. Aquí se me ha caído uno también. Y esto lo podemos trasplantar luego también. Sin ningún problema. Alimpiamos un poquito. Y quitamos aquí estas hojas sucias. Hay sucias. Secas. Que hacen feo. Y... Pueden provocar hongos en la planta. Miramos de no atrapar a ningún hijo. Cuando vayamos a hacer el trasplante. Lo dejamos así hacia arriba. Y vamos a ir aguantando con los dedos. Yo creo que sería bastante bien, ¿no? A ver si consigue enfocarlo un poquito mejor. ¿Veis? 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 Aguantamos todos estos ojitos hacia arriba. Y ya... En el agujero que hemos hecho. Que nos va perfecta. Sería cuestión de acomodarla un poquito. Ver cómo nos ha quedado el otro lado. Y ahora darle un mesecito, un poquito más. Para que la planta coja fuerza y buenas raíces. Y a mí cuando... La verdad que me gusta que estén un poquito... Una maceta un poquito más grande. Pero como son para mi colega José. Que a él le gusta que las macetas estén... A él le gusta tenerlas demasiado grandes. Que no tiene demasiado espacio. Pues aquí tenemos la primera maceta. Aquí no sé. Me desenfoque. Ya veis qué bonita es esta planta. Y nada. Bajamos por aquí. Para regalársela. Y ahora voy a reinar... La madre que le acabo de quitar los hijos. Uy va. Un golpe le da la maceta. Y eso. Y tenemos aquí un poquito de tierra. Y las perras... Como os digo. Entre las perras y el agua. Me ha saltado toda la tierra. Para que se vea un poquito. Y sería cuestión de rellenar. Esta lo voy a hacer así de fácil. Solo hacía falta un poquito de... De más tierra. Estos que están sueltos. Ahora los iré resplantando en la misma maceta para ahorrar espacio. Y bueno. Voy a ir rellenando estas macetitas. Os enseñaré como voy a rellenar las otras también. Porque las voy a levantar un poquito. Pero para no daros la brasa. Creo que lo voy a poner a cámara rápida. Que si no esto se va a hacer eterno. Y después ya os enseñaré los trastantes de las últimas... Estas tres de allí abajo. Estas tres de aquí. Que estas necesitan trastante urgente. Veis que ya no cabe la maceta. Y las otras. Estas de aquí. Las vamos a... Simplemente a levantar un poquito. Porque la maceta les va bien. Lo único que se han hundido. Lo que os digo. Están un poquito hundidas. Están un poquito para abajo. Así que... Están un poquito hundidas. Están un poquito hundidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Las meto todas en la misma maceta? Yo creo que sí. Las voy a meter todas en la misma maceta y en un futuro veré qué hago con ellas. Pero sabiendo que son de la misma clase. Y esta que le vamos a hacer también un trasplantito. A ver si se ve aquí. A ver si se vea bien la forma que tiene. Y esta sí que le vamos a cambiar la maceta que ya le hace falta. Así que nada. Como os decía, le pongo un trocito de tela de esta mosquitera al fondo de la maceta. Para que no se me vaya la tierra. No sea un empastre. Le pongo un poquito de fibra de coco al fondo de la maceta. Esta como es pequeñita tampoco me interesa poner mucho. Para que me aguante la malla y no pierda por ahí la tierra también. Le daremos un poquito así, un poquito de meneo por aquí. Tampoco muy fuerte para no fastidiar las raíces. A los cactus no les es recomendable hacerselo porque sus raíces son bastante duras. Y al hacer eso, de apretar aquí la maceta, se las podemos dañar. Pero estas que tienen las raíces más o menos blandas, sí que podemos manipularlas así. Y vemos un poquito como nos va a quedar la altura. Rellenamos con tierra. Sí, creo que nos falta un poquito más. Hacemos aquí el agujerito. Y ya es cuestión de cogerla. Sí que estaría bien deshacerle un pelín. Sobre todo si viene de vivero. Pero está como, y la he estado manipulando ya esta planta. Sé que tiene la tierra bien. Y que las raíces, como veis, están sanas y vienen bien. Y nada, es acomodarla. Un poquito. Y después ya recubrir todas las raíces. Y rellenar todos los agujeros. Veis aquí estas raíces. Es cuestión de meterlas un poquito para adentro. Y ponerla centradita, la planta. Y ya ir rellenándola con tierra, como veis. No tiene mayor secreto. Y como podéis ver, estas plantas que no he comentado, tienen como la hoja traslúcida. Justamente esta es una de las que menos. Pero ahora que se les pega el sol, se puede ver la parte traslúcida que tienen. Ahora que acabamos de hacer el trasplante, le daremos una agüita para limpiarlas un poquito de la tierra. Y os enseñaré. Bueno, esta ya tendríamos otra macetita. Y ahora vamos ya con la última. Que me he reservado aquí esta maceta más grande. Que al final sí que vamos a... A ponerla en esta. En esta... De barro. Ponemos ahí al fondo... La mallita. Un poquito de fibra de coco. Tampoco me gusta poner mucha. Un pelín. Y después ya sería... Rellenar la maceta. Aprovecharemos tierra que se me ha ido cayendo aquí. La tierra que traía... La otra maceta. Uy va. Mira, por maregueta. He sacado... Ah, sí, me he sigo meterlo. Sin sacar la tierra. Vale. Y esta es igual que la que acabamos de hacer. Le dais un poquito... Si veis que no sale. ¿Sabes? Al girarla... Le dais un poquito... Aquí. Sin apretar mucho. Ni por la parte de arriba. Y si es un cactus... Esto... Os recomiendo que no lo hagáis. Y nada. Con un poquito de juego que le quitéis a la planta. Veis como está esta planta que necesitaba trasplante. Que tiene aquí... Mirad. Esto es como... Una especie de... De pichillo que acumula ahí al fondo. De la humedad. Pero no es nada grave. Es más... Pues eso. Parte de la humedad que hace la planta ahí al fondo. Y nada. A mí me gusta quitarle esto de aquí. Toda esta tierra que tiene aquí... Que ha estado expuesta al aire. Está ahí como... Verde en algunas ocasiones. Abrirle un poquito así la tierra también. Esta se ve que... Está muy bien la tierra. Y que la planta no tiene ningún problema. Y haríamos lo mismo con las otras. Ahora que voy a llenar primero la maceta de tierra. Bueno, esto yo creo que nos dará... Perdonad. Nos dará como para las tres plantitas. No nos suena mucho hueco. Así sacamos esta también. Ya tenemos la segunda. Lo que os digo. A ver si se me enfoca. A mí me gusta quitar toda esta tierra de aquí. Que está como seca. Para que... La planta... Le sea más fácil... Pues eso. Crecer los hijuelos. Y tirar raíces. Y del mismo modo abrir por aquí un poquito la tierra. Veis que... Sin hacerle daño a la planta. Pero que... Para que no se enrosquen. Ya con esto no... Sería suficiente. Tampoco hace falta... Esmerarse mucho más. Tenemos aquí unas hojillas. Lo que os digo. Esta tierra que está aquí... A ver chicos. Que tenía un fallo técnico. Y se me ha... Se me ha cortado la cámara. Pues nada. Lo que os decía. Que sería... Cuestión de quitar esto. Lo que había visto en la otra. Que no me salía el nombre. En la otra plantita. Que tenía abajo de la humedad. Eran como unos huevitos. No eran unos hongos. Que lo he dicho mal. Eran como unos huevitos. Que habrá dejado luego algún bichito. Por la humedad. Pero nada. Nada preocupante. Solo quitéis con la mano. Y... Como habéis visto antes. Para que no se vaya el resto de la tierra. Y ya que tengo aquí las tres... Desmontadas. Y ya las colocaremos aquí dentro. A ver que espacio me van a ocupar cada una. Hacemos un agujerito. Miramos la orientación que queremos que lleve la planta. En este caso. Que vayan todos los hijos hacia afuera. Aquí podéis ver. Que está sacando. Una vara floral. No es lo mejor. Trasplantar. Ni en invierno. Aunque tampoco pasa nada. Que está a punto. Bueno aquí. En España. Estamos en diciembre. Miramos que ya hace fresquito. Y no es la mejor época para trasplantar las suculentas. Pero bueno. Tampoco les pasa nada. No va a haber ningún problema. Y os lo decía por eso. Porque por la floración tampoco es muy bueno. Pero como no tengo intención de... De hacerle a criar ahora por semillas. Pues tampoco me preocupa mucho. Podríamos ya la segunda. Lo que os digo. Procurando que las raíces queden bien metidas. Hacia el fondo. Y después ya es acomodar. Y ya iríamos con la tercera. Que lo que os iba diciendo antes. Esto. Ese. Me gusta quitar el bordecito este. Y con cuidado de no hacer daño a la planta. Porque aquí le he pegado. ¿No veis? Que sin querer. He roto la punta. Hacemos otro agujerito. Miramos de que las raíces estén bien metidas. Y ahora ya sería rellenar los agujeros que nos faltan con más tierra. Perdón, ahora si se me desenfoca. Es que no estoy mirando mucho el vídeo como se está haciendo. Se habrá grabado lo que se habrá grabado. Tengo a las perras ladrando. Para variar. Este sería el último agujero. Colocamos ahí un poquito. Que nos queden. Al sitio que queremos. Y. Y esto ya estaría chicos. Ahora le daremos. Un riego. Tampoco mucha agua. Solo para que se estabilice un poquito la tierra. Y se limpie la planta de la tierra que. Que se ha caído al trasplantar. Se queda un poquito limpia. Nada. Es como si cayera agua de lluvia. Ahora os enseño como lo haremos. Así recoge un poquito la tierra que tengo por aquí. Y ya acabamos el vídeo. Pues ya estaría nuestras plantas hechas. Las plantas arregladas. Y regadas también. Para que estén así lustrosas. Las dejo aquí un poquito al sol. Para que veáis la imagen. Pero no lo hagáis eso. De regar las plantas y dejarlas así al sol. Yo me espero siempre a regar. Por la noche normalmente. O en invierno por lo menos que no les pede el sol. Os dejo las imágenes. De como se ven estas. Estas partes traslúcidas. De cada una de ellas. Y ya me despido. Hasta el siguiente vídeo. Recordaros suscribiros si no lo estáis. Darle me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartir si conocéis a alguien que le pueda interesar este género. Estas plantas. O el canal. Y nada. Me queda más que agradecer a toda la gente que se ha suscrito hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Y también comentar. Los países que nos ven. En México. España. Estados Unidos. Perú. Argentina. Chile. Uruguay. Seguro que me he dejado alguno. Pero esos son los principales que me dice YouTube que nos ven. Más o menos por ese orden. Así que muchísimas gracias a todos. Todo día. Ahora que los veo por aquí os hablaremos. De este género de abortiopsis. No me repito. Que vaya bien.